En un año muy especial para el fútbol de Tranqueras, un año de actividad evidentemente política, también el año del Mundial, después de muchas idas y venidas, se ha formado esta nueva Liga de Fútbol de Tranqueras que ha comenzado a trabajar, a elaborar el calendario del año 1994 para la actividad futbolística de aquí de Villa Tranqueras. Hoy tenemos con nosotros al presidente de esta Liga de Fútbol, el señor Antonio Montes de Oca, y el secretario Carlos Egaña. Justamente hoy se comenzó con una actividad que se procuró fuera en beneficio de la Liga de Fútbol de Tranqueras con partidos entre equipos de la Liga de Veteranos Rivera Libramento y equipos de Tranqueras, repetimos, buscando fondos para que se iniciara en ese sentido de otra manera las actividades futbolísticas del año 1994. Queremos primeramente preguntarle al presidente, señor Antonio Montes de Oca, cómo fue la jornada de hoy, que entendemos que no fue muy buena en asunto de recaudación, o sea, que era lo fundamental, y también cómo comenzó a trabajar la Liga en ese sentido, si hubo la colaboración necesaria para con los que estuvieron hoy en el estadio, o si hubo falta justamente de eso, que es un elemento muy importante más teniendo en cuenta el año especial, que le va a restar muchas veces gente y eso a la cancha, ¿verdad? Y entonces es necesaria la cooperación entre todos para que salga de mejor manera todo esto. Bueno, con respecto a la labor que venimos presentando, te diré que con un poco de dificultad, como siempre se trabaja, se sabe bien que en la Liga se trabaja con un poco de dificultad siempre, no salió un partido especial, Carlito, con lo que pretendíamos, ¿viste? Porque económicamente tenemos un poco de dificultad en este momento, pero si bien venimos recogiendo un poquito de apoyo de afuera, digamos, con la gente que nos está colaborando de afuera, nos faltó un poquito de nuestro medio, ¿no es? Un día difícil, un día pésimo como fue hoy, no hubo una recaudación como para comenzar un poco bien, digamos, que económicamente es lo que se está dificultando en esto, ¿no? No sé si... En cuanto al tema fundamentalmente de la gente, la recaudación, poca gente, poca recaudación... Poca, poca, por eso te decía... El día tampoco ayudó, ¿no? Exactamente, fue un día pésimo, ¿no? Un día feo y no sé si con la misma... la mundial o el día... Sí, también tira, ¿viste? Entonces, fue difícil todo, difícil, difícil, económicamente no se hizo nada, esperemos de que esto no nos dé dificultar más adelante, ¿no? Bien, el domingo, el domingo que viene, el domingo 3 de julio, se comienza ya con la actividad a nivel de juveniles, con la primera fecha de este torneo. Ahora, a preguntar al secretario, señor Carlos Edaña, ¿cómo está todo el tema concerniente al inicio de actividades 1994? Bueno, ya está todo preparado. Lo único que falta es la definición del tema de... con los mismos colores. O sea que... si el campeonato se va a hacer con 5 un cuadro o con 4. Ya la liga está preparada para eso y elaboró dos pistules, uno con 4 y otro con 5. En el B5, la primera fecha queda libre con los mismos colores. Así que el plazo que tiene con los mismos colores, que es el 8 de julio, va a dar para que este, si regulariza la situación, juegue en la fecha del 10 de julio, que es la segunda fecha, ¿no? Y si no, se arranca con los 4 equipos restantes. O sea, el tema de con los mismos colores. No está, digamos, no fue desafiliado en la liga, sino que ha sido suspendido. Tiene 30 días. Por 30 días. Después, si no regulariza, estaría 5 meses más suspendido. Pero es importante decir que no ha sido desafiliado. No ha sido desafiliado. Tiene 30 días para regularizar. O sea, una suspensión de 30 días. Si en esos 30 días regulariza, queda completamente... Si ya podría. ...filiado. Claro. Y si no regulariza, esa suspensión se amplía a 6 meses. O sea, que en ese caso no puede jugar ninguno de los dos campeonatos. Si no intervenían en el juvenil, no puede intervenir en los mayores, ¿verdad? Sí, aparte está eso. Si no presenta equipos en el juvenil, no puede tampoco disfrutar en los mayores. O sea, que para que con los mismos colores integre la actividad 94, debería de jugar los juveniles. Si no, no puede jugar el campeonato mayor. Seguro. En el asunto, otro tema importante. El asunto de los jueces. Es decir, si yo tenía entendido que venía un juez de Rivera. Tenemos asegurado, digamos en esto, un juez de Rivera justamente y dos de Tranqueras. Es decir, si no se caiga un problemita, porque pueden haber problemas en esto y surgir tres jueces de Rivera. Pero, esperemos que en este caso salgan las cosas como se han preveído un juez de Rivera y dos locales para los juveniles, por supuesto, ¿no? Claro, es decir, para los juveniles se tiene entendido que podría venir ese juez. Pero para el día de mayores se plantearía otra situación. No, no, no. Se tiene en cuenta de que solo que no se pueda, pero si se puede se va a traer los tres a los que sean de Rivera. No porque sean menos los de Tranquera, ¿no? Sino aunque como se conocen menos, Carlito, vos fuiste jugador al fútbol, jugaste, se tiene un poquito más de respeto aunque sepan menos los de Rivera, vamos a decir así. Desde luego, ¿no es? Entonces, acá somos muy conocidos. Entonces, todo lo que grita la hinchada nomás lo estás catando ahí afuera. Claro, el gran tema es el tema económico porque a veces la negociación le da penas para pagar. Yo pienso que el campeonato juvenil nos va a dar para el juicio. Sin lugar a duda tenemos la Mundial que nos va a quitar una parte de la hinchada y gente que le es fanática para el fútbol pero también se complica tanto en las dos cosas, ¿verdad? Como fue uno de los puntos hoy. El tiempo y dos partidos en la Mundial. Y la juvenil va a ser lo mismo. Solamente para... Estábamos hablando con este muchacho hoy para el día primero creo que termino para el día primero no, para el día primero tenemos la fecha primero domingo de agosto creo que es la fecha para la mayor ¿no es así? Y ya no nos están jugando en la Mundial tú vas a ver que las cosas van a cambiar mucho pero en este momento va a haber dificultad como decís entonces económicamente lo fuésemos tenés que manejarnos ahí, ¿viste? Claro, cuando comienza la actividad juvenil el Mundial se va a estar jugando todavía. ¿Cómo se arregló eso en el asunto horario? Seguramente a la una va a haber partido a la una y media partido mundial y después un poquito antes de las 5 a las 5 partidos mundiales si tú puedes coincidir lo del año no sé cómo el futuro se pensaba que los partidos podían ser mucho más tarde de lo que son ahora porque tuvimos en cuenta que había 4 horas de diferencia en Estados Unidos pero ya son a la misma hora que se juega acá o sea yo le doy una opinión personal porque recién mañana la reunión de la Liga pero ya estuvimos conversando de que si el campeonato es con 4 equipos se podría de repente postregar durante 15 días el campeonato juvenil pero eso ese no está hablado está hablado a nivel personal pero no se ha tratado claro pero postergarlo en qué sentido es decir postergar ya no iniciarlo el domingo 3 de julio o jugar unas fechas y después suspenderlo se podría empezar el 18 de julio o sea que se quedaría el próximo el domingo 3 y el domingo 10 se quedaría libre no se jugaría en caso de que no juegue con los colores y empezaría el otro domingo sería el 17 de julio es una posibilidad pero no está resuelto por la Liga en este caso personal y es que la he hablado con algún otro dirigente y algún otro delegado pero se puede dar si se juega con 4 si fuera con 5 nos dan la fecha para hacer la respuesta a la fecha tope claro porque se acumula se vendría a acumular 2 fechas más 2 fechas por rueda con 5 y 4 son 3 vamos a una pausa y volvemos con el segundo tramo de esta entrevista al presidente de la Liga de Fútbol señor Antonio Montesioca al secretario señor Carlos Egaña y todo lo concerniente a la actividad de mayores 1994 el segundo tramo de la Liga de Fútbol de la Liga de Fútbol de la Liga de Fútbol de la Liga de la Liga de la Liga terrorista y evidentemente es favor y